La hemos visto deleitarnos con esa voz impresionante, entonando su música en los escenarios. Pero aparte de su carrera artística, Noris Flores comparte momentos muy importantes con sus hijos. Ella dio a conocer su lado materno, es madre de tres hijos y a pesar de la demanda de su carrera, no descuida el rol de la reina del hogar. Porque el que tu hijo te quiera, el que tu hijo hable cosas bonitas tuyas, o que les hagas falta, que quieran estar contigo, eso dice mucho. Y yo todo lo he hecho de tan buena voluntad que ellos pueden decir lo mejor, creo. Siomara es una de sus hijas y su única nieta, Darlene, así disfrutan de los tiempos libres entre anécdotas y alegrías. Ellas describen el amor por Noris Flores como madre y abuela. Para mí es un ejemplo de mujer a seguir y como siempre lo digo en cualquier entrevista, es mi mayor orgullo, mi mayor bendición. A pesar del trabajo y todo eso, es una persona que siempre ha estado súper presente en mi vida y que me ha apoyado en todo lo que a mí me ha gustado y todo lo que a mí me ha apasionado siempre. Noris Flores también compartió un saludo muy especial en este mes de las madres. A todas las madrecitas del mundo y hasta el cielo a mi madre que la amo, que Dios la bendiga, que seamos muy buenas madres y decirles que les mando un abrazo muy fuerte. Las manos de mi madre están arrugadas, sus venas se ven abultadas y gruesas líneas de la piel. Detrás de un micrófono hemos escuchado esa voz reconocida, elocuente y agradable. Aida Mancía que desde los 18 años inició su carrera en el mundo de la radio y como maestra de ceremonia. Ella también nos comparte el privilegio de ser mamá. Dice que es lo más sublime que le pudo haber pasado a sus 26 años que tuvo su primer hijo. Fue esa ilusión tan grande, fue de ver un ser que yo le di vida, que pasó nueve meses en mi vientre y verlo. No podía creer ni que era mío, Dios santo, pero ese fue el momento más extraordinario. Si volviera a nacer y pudiera elegir ser otra persona, sin duda elegiría ser la madre de mi madre. Este poema dice que le recuerda a su madre. Con mucha nostalgia trae a su mente los momentos que compartió con ella. Cada noche me manifestaba que cuánto me quería. Esas manitas tuyas me decía, oye de grande, las he besado tantas veces cuando eras niña. Me recuerdo que mi madre me abrazaba, pero con qué cariño tan grande. No pudo faltar el saludo especial a todas las madres que día a día se esfuerzan por darle lo mejor a sus hijos. Saludar a esas madrecitas lindas que se fajan en las mañanas, llevando ese canasto, agarrando, tomando de su mano al pequeño. Y las que ya tenemos a nuestra madre en el cielo, ofrecer una plegaria en su memoria y decirle a mi madre, gracias mamita linda, cuánto te quiero. Y primero Dios, un día nos vamos a reencontrar. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.